Hoy enfrento mi verdad, eres dueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo que va en busca de tu amor Antes no podía ver Y aquí me quité las vendas, veo que mueres por él Y si te vas, quien me dará todo lo que siempre soñé Y le dirá al corazón que jamás nunca te tendré Quisiera tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños y así quisiera Obsticarte cada segundo y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mío y así por siempre estar junto Como explicarte lo que siento, me estoy enloqueciendo Y lo tomé receto, un poquito de tu afecto y no está Eres la cura de mi enfermedad, el caso parece de gravedad Y venga mi princesa que el tiempo no regresa Y yo por ti pongo el mundo de cabeza Rosa chocolate quiero regalarte, un millón de besos tengo para darte Y si te vas, quien me dará todo lo que siempre soñé Y le dirá al corazón que jamás nunca te tendré Quisiera tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños y así quisiera Obsticarte cada segundo y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mío y así por siempre estar junto Y tengo mil y una razón Para que no te vayas Si me dejas voy a anclar del corazón Es el mío cada uno de tus besos Y en la noche entregarte el universo Todos los días a 14 de febrero Cada mañana recordarte que te quiero Y si te vas, quien me dará todo lo que siempre soñé Y le dirá al corazón que jamás nunca te tendré Quisiera tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños y así quisiera Obsticarte cada segundo y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mío y así por siempre Hoy enfrento mi verdad Eres dueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo que va en busca de tu amor Antes no podía ver Y aquí me quité las vendas, veo que mueres por él Y si te vas, quien me dará todo lo que siempre soñé Y le dirá al corazón que jamás nunca te tendré Quisiera tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños y así quisiera Obsticarte cada segundo y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mío y así por siempre estar junto ¿Cómo explicarte lo que siento? Me estoy enloqueciendo, el doctor me receto Un poquito de café y no está Eres la cura de mi enfermera El caso parece de gravedad Y venga mi princesa que el tiempo no regresa Y yo por ti pongo el mundo de cabeza Rosa, chocolate, quiero regalarte Un millón de besos tengo para darte Y si te vas, quien me dará todo lo que siempre soñé Y le dirá al corazón que jamás nunca te tendré Quisiera tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños y así quisiera Obsticarte cada segundo y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mío y así por siempre estar junto Y tengo mil y una razón Para que no te vayas Si me dejas voy a anclar del corazón Que sea mío cada uno de tus besos